Saludos, mi nombre es Ernesto González. Llevo sobre dos años formando parte del comité asesor de heads. Soy estudiante de ingeniería en computadora en la Universidad del Turabo. Les estaré enseñando cómo navegar el área de internados dentro de nuestra plaza virtual. Dentro del área de internados encontrarán una lista sobre los internados disponibles actualmente para heads. Aquí tendrán la información como nombre del internado, temporada de dudación del internado y deadlines para poder aplicar junto con una descripción breve sobre el mismo. De encontrar uno que le llame la atención tendrá que ir al link debajo de la descripción, el cual lo llevará a la página de la asociación o compañía donde encontrará una descripción más amplia sobre el internado y instrucciones sobre cómo aplicar. Espero que este tutorial sea de ayuda para poder navegar dentro de esta sección de nuestra plaza virtual. Les he suelto a formar parte del comité asesor de heads y ayudarnos con nuestra misión. Gracias. ¡Gracias!